Comenzamos con el periodo de adaptación para primer año y para cuarto año, que va a ser el día 28, primero y dos, en los horarios correspondientes, de cuarto año de 7.30 a 12.30 y de primer año de 13.30 a 18.30 aproximadamente. Hay que recordarle a aquellos que se inscribieron, sobre todo en primer año, que hayan completado la inscripción completa, lo que no lo han hecho, que lo vengan a realizar, que todavía tienen lugar por haber hecho la preinscripción, y que el periodo de ambientación es bueno hacerlo porque con eso en la institución, sobre todo lo de primero. En cuarto año todos los alumnos ya que han recorrido su trayectoria del primer ciclo en esta institución, la mayoría o si no algunos años, entonces ellos si bien ya conocen, pero es un ciclo de cuatro años donde se van a recibir de técnicos y es bueno tener este periodo de ambientación para que sepan lo que va a ser sus funciones como estudiantes del segundo ciclo y las capacidades que deben adquirir como futuros técnicos. Un nuevo comienzo del ciclo lectivo, aparentemente va a ser un ciclo lectivo que comenzará normalmente hasta ahora, salvo alguna novedad de último momento, la expectativa de todos los años, el número de alumnos que nos están sobrepasando, muchos pedidos de incorporación de alumnos de otros establecimientos con pase, que hasta el momento no podemos dar lugar, hasta el primero de marzo, debido a que tenemos que contemplar los chicos que pasan o no, entonces está muy complicado asegurar un puesto a aquellos que no hayan hecho su trayectoria en la institución. Lógicamente la prioridad la tienen los alumnos de aquí que vienen cursando en este colegio. Exactamente, siempre tienen la prioridad ellos, teniendo en cuenta ellos casi son 800 y algo de alumnos, más de 220 alumnos aproximadamente en primer año, volvemos a tener 1000, 1050 alumnos este año y todo va bien. Es un gran número y hablamos del colegio secundario con mayor cantidad de alumnos en todo Arroyito. Todo Arroyito y el mayor número de alumnos en la inspección técnica número 10 de toda la zona, incluyendo la de San Francisco. Entonces, no solo el mayor número, sino el que tiene mayor cantidad de especialidades dentro del circuito de Arroyito.